Aprovecho la intro para aclarar una cosilla y es que muchos me habéis preguntado sobre el perfume que saqué, no me acuerdo en qué vídeo, el de Elizabeth Le Couture, ese que si lo buscáis en Google es verdecito y que yo cuando lo enseñé ya era marroncito, no voy a decir el color exacto que se me viene a la mente pero ese. A mí ese perfume cuando me llegó en su día era verdecito claro, pero con el paso del tiempo se ha ido oxidando y ha cambiado el color, de ahí que lo veáis distinto. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa? ¿Es otro? No, 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 por eso no os preocupéis por el aspecto del frasco, de hecho ese huele perfectamente bien, o sea, es simplemente el color que se ha ido un poco a la virulaica. Pero bueno, independientemente de eso, yo cada vez que os menciono un perfume intento dejaros por aquí el nombre con la casa a la que pertenece, el año, etc. Pero aparte, para que no tengáis que estar, que si, paus, que si, ah retrocede, ¿de cuál está hablando? Ese jaleo, ese quilombo que nos podemos montar, lo tenéis todo siempre abajo en la cajita de descripción. Ahí siempre intento dejaros todos los datos del perfume, si tengo alguna reseña tal también os lo menciono y por supuesto están ordenados en orden de aparición porque si no, no tendría lógica, no tendría lógica, así que yo creo que así es todo mucho más fácil y oye, que os podéis fiar de lo que os pongo ahí que es ese al perfume que me refiero, aunque cambie de color como pasaba en este, pero siempre tenéis ahí toda la información. Y dicho esto, ¡empezamos con el vídeo! ¡Hola! ¿Qué tal locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo de limpieza de armario, un decluttering perfumil. ¿Y por qué? ¡Me he vuelto loca! ¡No, no, no! Bueno, papos a dejarlo a medias. Si a mí algún día me acusan de algo, que me acusen de locuela, no de diógenes. Y es que para mí, a ver, vamos a ser sinceros, tengo muchos perfumes en el armario y no les uso todos. Yo soy incapaz de tener perfumes por tenerlos, por acumularlos, por decir, ¡ah! ¡tengo más! No, quizás en un inicio sí que me hacía ilusión, ¿no? Eso de, ¡hola! ¡Qué guay! ¿Cuántos tengo? Pero ahora mismo me importa tres narices, o sea, de verdad, no. Lo que quiero son perfumes que use, que me gusten, que disfrute con ellos, que tenga buenos recuerdos... No sé, perfumes que tengan algo, que por algo estén ahí. No estar ahí ocupando, por ocupar. Ya os he contado muchas veces que tengo los perfumes guardados en el armario y eso es una lucha encarnizada por cada centímetro cúbico de espacio entre ropa y perfumes. Una lucha encarnizada que de vez en cuando es que esto ya está empatado. Es que no hay forma, o sea, no puede aumentar ni una cosa ni otra, está a full. Tremendo, o sea... ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Bueno, pues de vez en cuando, al igual que uno hace limpiezas de armario, hace cambios de armario, pues saca la ropa de verano, tal, no sé qué, además ahora que está aprovechando el buen tiempo de ahí esto, pues también quiero hacer limpieza de perfumes. Ya hice la última en verano, me deshice de muchísimos y os prometo de verdad, mentalmente, fue una satisfacción. Es decir, me quito de todo esto, que sólo me ocupa espacio, que no me gusta, que no disfruto, todos esos van fuera. Así que ahora, aprovechando que ya llega otra vez el buen tiempo, no sé qué y no sé cuánto, me he parado a pensar en perfumes así, invernales, que he usado menos. He usado menos o directamente, prácticamente ni he usado, o sea... para que os hagáis una idea. Son perfumes que igual en su día me gustaron mucho, que les compré muy emocionada, lo que sea, tal, y que luego al final, pues al cabo del tiempo, pues te dejan de gustar tanto o no te rinden bien o lo que sea. Total que... que pueden... se pueden ir de mi armario y tampoco les voy a echar mucho de menos. Así que nada, os invito a ver esta limpieza de armario y ya os digo, no juzgo los perfumes por lo que son, sino porque ha llegado un punto en que ya no me cuadran. Daos cuenta que si están en mi armario es porque un día tuvieron un algo que me hicieron invitarles a entrar. Así que después de esta introducción súper larga, para que quedara clara la idea del vídeo, vamos con los perfumes. Empiezo con uno de Touze y es el Happy Moments. Este perfume, la verdad que las notas me llamaron la atención mucho en un principio, porque tiene margaritas, tiene chocolate blanco y tiene palomitas. Son las notas que a mí se me destacan mucho más que el resto. Entonces era como una combinación muy graciosa, como jolín, tienes la parte dulce, tienes el sispeo floral, pero a la vez el toque salado de la palomita se le nota. O sea, era una cosa como... ¡guau! ¿qué cosa no? ¿qué cosa? ¿qué le han echado? Entonces bueno, al principio sí que es verdad que me hizo gracia, tenía ahí su toque chisposo, pero la triste realidad es que apenas le uso. De este le mandé un decant a mi amiga Kris, resulta que hace poco me dijo que le encantaba tal que no sé qué y le dije, don't worry, be happy para ti. Así que nada, este ya tiene casa. Continúo y sintiéndome un poco la reina de corazones con Diesel Loverdust, tanto la edición Tattoo como la edición Red Kiss. ¿Qué me pasa con estos perfumes? Pues bien, por un lado el Red Kiss es una mezcla de frutas bastante rojas, ya sabéis que yo... y chocolate blanco. ¿Me gusta? Sí. ¿Me encanta? No. Y a las pruebas me remito, es que tampoco es que lo haya usado yo demasiado. Entonces bueno, sí que es verdad que la mezcla no está mal, pero no termina de llenarme, o sea, es como que... sí, pero no. Hay algo en el fondo de este perfume que no termina de cuadrar. No sé si es que lo veo un dulce... es que las frutas me lo arruinan un poco, o sea, yo creo que si fuera diferente, si se disfrutara más la parte chocolatosa, me gustaría un poquillo más, pero quizás tiene exceso de azúcar, exceso de azúcar, de haberle echado azúcar, ¿vale? de edulcorar demasiado un perfume sin necesidad. Entonces, pues sintiéndolo mucho y de eso que el frasco me gusta, me parece muy graciosa y como con la daguita... no sé. Pero no. ¿Y qué me pasa con su hermano? Con Loverdust, la versión Tattoo. Bueno, este perfume a mí me tiene un poco desconcertada. Hay días que me lo puso, ¿me lo puso? ¿Qué hablo de verdad? Hay días que me lo he puesto y el secado me ha encantado y hay otros días que me he pasado todo el rato diciendo es que no me gusta, es que no me gusta, no sé, voy un poco a días y no me apetece tener un perfume que haya días que sí y haya días que no. La salida es como un poquito más verde, es una salida un poquito más chispeante, creo que lleva un poquillo de lima o algo, un toque cítrico tiene al inicio. Pero luego, los días que se queda más vainilloso, ok, pero cuando empieza a salir la leche, el arroz... no, 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 es que no acaba yendo conmigo. Así que nada, otro que... pues es que es eso, es que tampoco están prácticamente llenos, pero... pero que no, que no quiero tener espacio desperdiciado, no tengo sitio, no me puedo permitir eso. Así que os sigo contando. Os hablo de Viva la Lluis, la edición Gold Couture, este frasco os lo enseñé como uno de los frascos más feillos de la colección y... es que sigue sin gustarme, además es que pesa un montón. ¿Qué me pasa con este perfume? El aroma no me disgusta, el aroma me gusta, es una mezcla así de caramelito, tal, está muy bien. me rinde muy mal, me rinde unas 4 horas con una estela super suave, entonces cada vez que uso este perfume me tengo que duchar en él. Y el tamaño que tiene y el peso que tiene no lo hace en un perfume de decir, bueno, me lo llevo en el bolso y lo retoco. No, o sea, pobre de mi espalda como tenga que llevar esto en el bolso más todas las cantidades de cosas que llevo. No, es inviable. Entonces bueno, pues sintiéndolo mucho, el rendimiento sobre todo es lo que le falla en este perfume y por eso mismo chau chau. ¿Qué me pasa también? Pues que este perfume me recuerda bastante al Fancy de Jessica Simpson. El de Jessica Simpson me dura bastante más y el aroma incluso me gusta más porque es bastante más potente. Así que nada, este otro que sigo con los últimos 3 perfumes y empiezo por Obsession Night de Kelvin Klein. Bueno, os he mencionado bastantes veces que a mí el Obsession, el original, bueno el original, es que se encuentra hoy en día versión de aquel ochentero, me encanta. Es un perfume con mucho poderío pero este se parece en el frasco, o sea, el aroma, todo todo no tiene nada, nada, nada que verán. Insisto, este es un perfume categorizado como femenino pero para mí sería unisex tirando a masculino. Conozco ambos, conozco la versión masculina que para mí huele a pino, pino tal cual, o sea pino piñonero de oler y decir huele a eso y después está este que para mí me parecería más elegante incluso para ellos que para mí. Me explico, este perfume es amargo, es un perfume seco, es un perfume que te da un tajazo en la garganta y ¿por qué? porque lleva madera de cachemira y una angélica potente donde las haya. ¿Qué me pasa? pues que la salida de este perfume me deja un poco la garganta como... y eso me impide disfrutar de él hasta que no pasa un rato y aparece la vainilla. Sí que es verdad que el secado me gusta pero las primeras horas la verdad que lo llevo un poquito mal y ya os digo es que cada vez que lo uso no se me resulta muy 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 masculino o sea no sé el que categorizó esto yo de verdad yo creo que esto un hombre lo podría usar perfectísimamente. Es que es seco, o sea es que lo estoy oliendo y es que es como oler madera seca, seca, seca. Entonces bueno no es mi estilo de perfumes, en su día sí que me gustó bastante o sea cuando le pedí tal la verdad que le di tute pero siempre me pasaba lo del inicio y la verdad que este invierno prácticamente o por no decir que no lo he sacado ningún día de paseo. Así que nada me quedo con el Obsession de toda la vida, el marroncito y este pues busca ahogar y ya está. Sigo y sigo con uno es que ahora os cuento por qué, I'm home de las, este perfume yo el día que me lo... esto no ha sido a ciegas, esto he ido a la tienda, lo he probado tal, no sé qué, oh qué bien y me gusta muchísimo la calidez que tiene en el fondo, esa es que es un perfume oscuro donde los haya, es muy 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 potente y no creo que le guste a todas las personas. ¿Qué me pasa? Pues que cuando ya llevo un tiempo con él, la salida es muy la cosa ¿vale? es muy la cosa. Pero es que después hubo un día que me lo puse, le pregunté a mi chico como siempre oye churri ¿qué te parece? ¿Huele bien o no huele bien? y me dijo, es que es para matarlo, oye pues huele muy bien, huele como comestible, me da hambre, huele a ya te como. No puedo llevar un perfume que huele a ya te como y es que desde que me lo dijo no paro de pensar en eso y al final me ha acabado condicionando, por si no lo sabéis el ya te como es una sopa instantánea japonesa, o sea es un olor así como muy picantón. No, no, o sea de verdad me rompió la mente eso, así que desde entonces la verdad que no lo he vuelto a sacar del armario y me da como cosilla, no sé, mira que normalmente no me dejo influenciar y uso lo que me gusta, pero es que aquello me llegó al alma, o sea es que me atravesó, fue como oh ya te como, pues va a ser que no, pues va a ser que no. Y bueno por último uno que me da mucha pena y es que este año es que no lo he sacado prácticamente de la caja y eso que el invierno pasado sí que me gustaba mucho porque es un perfume muy especial, un perfume súper elegantón y quizás por eso tampoco le uso tanto porque en fin, que no, que yo así de ponerte de punta en blanco, poco. Y es el Vottega Veneta Eau de Belus, este perfume es un perfume muy distinguido en mi armario porque no tengo nada parecido, es una mezcla de cuero, de patchouli, de cereza tiene un toque súper especial, cereza no, ciruela, súper especiado, tiene rosas, o sea es una bomba, o sea y es un perfume de estos de wow, ¿qué llevas? problema, pues que es que no le uso, o sea es que no le he usado prácticamente en todo el invierno y sí me gusta pero es que veo que al final se va a poner malo y va a morir ahí en mi armario y me da una pena tremenda, además es que el bote me diréis que no es monillo, es que es muy riquiño él, mira de hecho me combina hoy todo, así que sintiéndolo mucho pues va a ser que no. Y con esto creo que ya he hecho un espacio bastante majo en el armario, no está mal, no está mal, podría haber sido mal pero bueno no me importa, luego ya en verano ya cuando termine el verano y tal ya haré otra limpieza así buena y estos pues pues nada, lógicamente no los voy a tirar a la basura, los intercambiaré o los regalaré o lo que sea, o sea ya les buscaré casa, no preocuparse por estos pobrecillos que yo les buscaré hogar y les daré en adopción y ya está, y cero dramas. Y bueno después de esto no sé si os apetece ver las que han sido mis compras de todo este trimestre porque han sido unas cuantas, entonces pues es lo que os digo es que no hay espacio, así que tiene que ser una cosa por otra, así que no ponerse tristes porque esto es vivo y esto hay que disfrutarlo, igual ahora soy una viciada gourmand y imaginad que dentro de un año me vuelvo verde y quiero todo verde, pues cambiaré la colección entera, o sea me da igual, aquí cambio y alegría para el cuerpo que es lo que necesitamos. Así que espero haberos motivado a abrir vuestros armarios y pensar si realmente es necesario tener chorros, cientos, mil frascos que no usáis, que no os ponéis, que no sé qué. Dadle vida, dadle vida, que uno de verdad se queda liberado, ahorra espacio, tal, no sé qué y a mí mentalmente me sienta genial. Así que bueno, si os animáis contádmelo en comentarios y nos vemos el próximo día. ¡Hasta otra! ¡Ciao!